Jean-Pierre, muy buenas noches, bienvenido con estos temas que se tornan interesantes los fines de semana. Amigos, muy buenas noches, como ya es habitual en estos temas de su interés. Aquí les habla Jean-Pierre Méndez. ¿Cuáles serían las ventajas de este sistema y tecnología de congeneración? El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigio, Cogitivo, organizaron una jornada técnica para actualizar el conocimiento en los sistemas y tecnologías de congeneración. Con el objetivo de conocer la efectividad y ventajas y rentabilidad de la aplicación y la tecnología. La jornada dirigida a profesionales del citado colegio reunió una venta de personas interesadas en conocer dicha tecnología, los sistemas de congeneración y sus sistemas de energía total o consistentes en el ahorro de energía primaria. ¿Qué tema más incluiría este tipo de programas de Vox que ofrece? Las pérdidas evitadas y la reducción de emisiones, en particular las de efecto invernadero. El programa incluía, entre otros, los siguientes temas. Tecnología y objetivo de la cogeneración, gama de productos componentes, niveles acústicos, sistemas de gases de escape y ventilación, normativa de conexión eléctrica. La cogeneración o conjunto de tecnologías de transformación energética que permiten la producción simultánea de electricidad y calor útil en producción conjunta, permiten un mejor aprovechamiento de la energía primaria que transforma respecto a la energía producida en electricidad y calor por separado. Tal como se explicó durante la jornada, la co-regeneración contribuye positivamente a la seguridad de suministro. Jean-Pierre, muchas gracias por estos temas interesantes. Hasta la próxima. Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen descanso.